El respeto al derecho ajeno es la paz. Hay cosas que no debemos tolerar. Injusticias que no debemos ignorar y que se deben de luchar. No dejaremos que ladrones se lleven el patrimonio de miles de chihuahuenses. Aquí estamos, no están solos. Debemos denunciar ante la autoridad. Mentiras como esta son consideradas un fraude. Ven y denuncia a Canal I-27. No estamos solos. Experto según esta lucha, porque siempre estaremos del lado de la justicia. Unidos contra Aras. ¡Denuncia ya! Si eres uno de los afectados de Aras, comparte y difunde. Y suscríbete a Experto Chihuahua.